miren de verdad hay demasiadas bolsas miren por acá y acá así que les voy a mostrar un poquito esta área son puras mochilas miren acá están las bolsas de mano y por allá están las carteras así que bueno ahorita quiero mostrarles estas como miren esta, esta es de la marca Night West y vamos a ver el precio, tiene un precio de $29.99 miren qué bonita está esta por este lado tenemos esta otra igual todas estas bolsas son de mano $34.99 miren qué bonita está esta bolsa, me encantó esta bolsa por acá tenemos esta otra esta es una Night West y su precio es de $29.99 por acá tenemos esta otra, es de la marca Night West y está por $29.99 miren, me voy a alejar un poquito más por acá abajo tenemos más vamos a ver el precio de esta esta tiene un precio de $24.99 y esta tiene un precio de $29.99 este es de la marca BCBG miren, igual esta es una bolsa de cuero esta bolsa es una Tommy y tiene un precio de $29.99 vean vamos a ver qué precio tiene esta y esta tiene un precio de $27.99 wow qué bonita está esta por este lado tenemos la de Calvin Klein y tiene un precio de $79.99 y wow, su precio original era de $188.00 está divina miren las mochilitas estas son unas mochilitas pequeñas solamente les voy a mostrar algunas y esta tiene un precio de $16.99 miren estas estas están en $24.99 y su precio original era de $58.00 wow miren por acá tenemos las de color amarillo wow, esta por acá tenemos esta Night West y esta por $29.99 igual esta es de la misma marca y esta al mismo precio miren y miren esta otra bolsa esta es una bolsa como más grande miren el color qué bonito está el color de esta bolsa y está por $29.99 vean y esta está en $29.99 es de la marca BCBG vean por este lado por este lado tenemos esta bolsa super grande color rojo y esta tiene un precio de $24.99 por este lado tenemos esta otra y esta tiene un precio de $19.99 y bueno y bueno vamos a mirar esta otra esta es una Guess esta es una bolsa super grande y esta tiene un precio de $42.99 wow, qué bonita está esta miren esta otra esta es de la marca Bexy Johnson y esta tiene un precio de $29.99 su precio original era de $98.00 vean miren 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 esta bolsa tiene el moño en la parte de enfrente y esta tiene un precio de $32.99 su precio original era de $98.00 vean me encantó como está en la parte de adentro por acá tenemos esta bolsa Rosetti y este era su precio original $69.00 pero aquí la pueden encontrar por $10.00 casi $20.00 bueno se las voy a mostrar en la parte de enfrente así es esta bolsa por acá tenemos esta otra esta es de la misma marca vean y esta tiene un precio de $24.99 y miren estas otras que este que curiosas están vean y estas tienen un precio de $29.99 wow están bonitas están un poco curiosas por acá tenemos esta otra vean esta es una bolsa de cuero se siente miren y esta tiene un precio de $29.99 vamos a ver que precio tiene esta y esta tiene un precio precio de $19.99 $22.99 vean y miren esta pequeña bolsita y esta por $16.99 y esta tiene un precio de $16.99 y saben que ahorita les voy a mostrar la por acá tenemos esta otra vean wow que bonita está esta bolsa y esta tiene un precio de $17.99 me encantó esta ya que esta es una bolsita está pequeñita no está tan grande por acá tenemos esta otra y esta bolsa es de cuero como estas miren todas estas son de cuero miren y estas tienen un precio de $19.99 y esta está en $16.99 y bueno vamos a ver que les muestro más miren esta otra esta es una night west y vamos a verle el precio de esta esta tiene un precio de $16.99 ya y miren esta y esta está en $16.99 igual y aquí abajo hay más como esta miren así es el estilo y esta tiene un precio de $29.99 y su precio original era de $88 vean igual esta es una bolsa de cuero todas estas que se les estoy mostrando son de hombro miren miren me encantó como tiene el detalle en la parte de enfrente por acá tenemos esta otra en diferente color y está al mismo precio miren esta wow qué hermosa está esta y esta está en descuento por $5.99 y bueno voy a tratar de mostrárselas todas como esta tiene un precio de $7.99 su precio original era de $20 y miren estas que están acá está hermosa esta y esta tiene un precio de $12.99 miren y esta tiene un precio de $12.99 así que les voy a mostrar esta $12.99 miren qué bonita está esta me encantó como tiene la parte de enfrente y esta tiene un precio de $12.99 miren por acá tenemos en este estilo y estas están en $7.99 esta es una night west y tiene un precio de $13.99 miren de 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 estampado animal miren por este lado tenemos esta que está a su precio de $12.99 miren y miren esta otra esta es una night west y esta por $13.99 wow me encantó el color de esta y miren esta otra esta tiene florecitas en la parte de enfrente wow me encantó esta y vamos a mirarle el precio $12.99 y miren esta otra esta tiene una flor en la parte de enfrente e igual saben que esta no tiene precio y miren quiero mostrarles estas estas están súper brillantes y estas tienen un precio de $14.99 vean miren esta otra y están esta está en $19.99 y esta wow esta otra esta se mira bien brillante y súper elegante y tiene un precio de $12.99 vean por acá tenemos esta otra igual de brillante y esta no tiene precio esta saben que esta ya se las mostré por acá tenemos esta en este estilo y wow no sé qué pasa con los precios pero no me los está mostrando y bueno vamos a mirar qué precio tiene esta $12.99 y miren miren esta pude sacar esta está atorada pero vean está súper hermosa y tiene un precio de $12.99 miren que está hermosa por 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 tenemos esta y esta está en $19.99 wow están hermosas estas por acá tenemos esta bolsa de mano se las voy a mostrar miren qué bonita está el color y esta su precio original era de $19.99 pero aquí está por $34.99 wow qué bonita está esta bolsa esta es de la marca BB vean por acá tenemos esta otra vean esta es una bolsa de la marca Guess y esta tiene un precio de $39.99 miren wow esta es una bolsa grande vean qué bonita está esta esta área son puras bolsas de hombro así que miren se las voy a mostrar voy a tratar de mostrárselas todas miren esta qué preciosa esta bolsa de hombro miren y esta su precio original era de $78 pero acá está por $24.99 miren qué hermosa está esta bolsa acá abajo hay más pero les voy a mostrar esta miren y esta tiene un precio de $17.99 su precio original era de $58 vean y miren esta qué curiosa está esta bolsita y esta tiene un precio de $16.99 y su precio original era de $48 miren qué bonita está esta bolsita su precio es de $16.99 y tenía un precio de $48 que era el precio original esta es una night west y está por $16.99 $16.99 vean qué bonita está por acá tenemos esta es de la misma marca pero está en diferente estilo y color y tiene un precio de $17.99 miren qué preciosa está y por acá tenemos las de las de color amarillo pero bueno les voy a mostrar esta pequeñita y esta tiene un precio de $16.99 miren por acá tenemos las del color café miren esta esta es de la marca Tommy y tiene un precio miren su precio original era de $78 pero aquí la pueden encontrar por $19.99 miren wow qué hermosa está esta bolsita de hombro por acá tenemos esta en este estilo miren y esta tiene un precio de vamos a ver $14.99 $19.99 miren está bonita y esta bueno creo que esta es la misma que se las había mostrado no esta es diferente este es un poco más pequeño miren y esta tiene un precio de $19.99 $19.99 y por acá tenemos esta y bueno vamos a ver que les muestro por acá tenemos esta otra esta es una bolsa súper pequeñita y esta tiene un precio de $29.99 wow y bueno saben que eso fue todo muchas gracias por mirar el video y si les gustó el video no se olviden de suscribirse regalarme un me gusta y nos vemos para el siguiente video pero les voy a mostrar estas últimas en color negro esta tiene un precio de $17.99 es de la marca night west vean esta es de la marca aldo y está por $17.99 miren que bonita está esta por acá tenemos esta esta es una calvin claim vean y esta tiene un precio de $49.99 su precio original era de $118 está súper bonita y miren esta otra esta tiene un precio de $16.99 vean $16.99